y el día de hoy espero que estén listas con su cafecito y todo esto porque no sé por qué tengo el presentimiento de que este va a ser un vídeo largo así que si tú disfrutas este tipo de vídeos más relajados más platicados sin tanto drama sobre todo cuando se trata de el vicio pues el vicio que más que más les puedo decir suscríbete a mi canal y deja tu manita arriba porque te va a dar buenísima suerte si lo haces en este momento ya es que no sé por dónde empezar nenas y creo que voy a empezar explicando mi chongo verdulero por favor este comprendan que hoy el día de hoy fue bastante pesado apenas y me puede despertar así como que arrastras por mi café no se crean el día de hoy es un vídeo del que ya les he querido hacer y no encontraba el momento y hoy por fin dije sabes que hoy lo tengo que hacer hoy es el día y para las que les encanta esto del maquillaje y que ya extrañaban un haul no se preocupen porque créanme que vienen más pero quise empezar con este porque mi hermanita hermosa me trajo una cantidad de maquillaje que ustedes no se imaginan y si ya sé dice sephora pero es que venía todo regado en la maleta así que obviamente pues la primer bolsa que encontré ahí fue en donde puse todo debe decirles que este va a ser un buen haul y déjenme decirles que ya probé algunos de estos productos de los que les voy a enseñar y les voy a decir cuáles probé y todo pero este look fue hecho con muchos de estos productos que van a ver aquí así que este vídeo va a estar arriba no sean flojas vayan a mi canal y búsquenlo por favor y si no por lo menos busquen el link ahí en la cajita porque ahí va a estar quiero empezar con lo mejor por lo menos con lo que yo estoy más emocionada y de los que no he probado quiero que ustedes me digan cuál es el que ustedes les urge más que la así como que ya de ya nena con lo primero que voy a empezar es con estas paletas siento que las paletas de sombras y los labiales es la ahorita la mayor obsesión que tengo yo así que estoy súper súper feliz de que ella me trajo estas dos vean ese empaque tan bonito la primera es esta de cara o cara y así es como se ve en cuanto yo abrí esta paleta hasta ella así como que se quedó guau de verdad te gustó vean nomás esta paleta es el cielo a mí de verdad me fascinó bien esos colores tan preciosos profundos cálidos como para hacer un smoky estos aquí y principalmente estos dos y en cuanto a la pigmentación de estas sombras vean qué bonitas se ven o sea el sueño de los párpados caídos mate a morir en realidad amé cómo se difuminan amé la pigmentación no me gustó mucho el hecho de que si hizo como que se volvean demasiado pero la verdad es que yo prefiero que polven mucho y que se difuminen bien y no que no se difuminen y que pues tengan una buena textura pero pues eso ya es de cada quien me encantó la paleta de colores que ellos escogieron siento que ahorita es lo mejor para la tendencia o sea si estás aquí con que buscando la tendencia esa de tipo anastasia y todos esos colores súper cálidos súper mate esta te puede sacar de ese apuro y la próxima es esta paleta de a dar a parís que ya ustedes en realidad me han o sea a morir me han dejado comentarios de mi canal y pues aquí obviamente en eeuu no la venden y ella tuvo la buena idea de traerme una de estas paletas y si pueden darse cuenta el tamaño de estas sombras es el doble vean que están inmensas están súper enormes pero algo que me gustó porque precisamente porque ella me trajo esa otra paleta que es completamente mate es el hecho de que muchas de estas son luminosas vean ese color ahí y el otro con el que me obsesione y que lo tuve que usar en el tutorial que fue este verde o sea ver nomás eso es el verde que traigo y otro con el que me quedé obsesionada para darle luminosidad a la mirada fue este y este rosita nenas o sea está precioso veanlo hasta este siento que lo pueden usar como iluminador y también tienen esto que ven aquí este gris este como color vino que está aquí son mates lo que sí estoy viendo de esta es que los mates no es están medio parchosos creo que no van a ser tan fáciles de difuminar pero no los he probado todavía en mis ojos así que si ustedes quisieran que probara esta paleta de mis ojos pues entonces déjenme saber en los comentarios la próxima no fue algo que ella compró para mí yo me metí a ver lo que tenía en sus cosas y vi que tenía estas paletas de bisú así que se las quité yo así como que ay gracias por las paletas y ella así como que ok no no se crean yo no se las quité ella me dijo que claro que lo que yo quisiera y estas son las de colores de mi tierra yo sé que muchas de ustedes ya las han visto y creo que ya hasta sacaron nuevas único que no me gusta de estas paletas que no ponen cuál es cuál la otra que fue la que más me llamó la atención creo que esta es obvio que es la de jalisco para estas y escogieron unos tonos un poquito más naturales más como para todos los días no naturales pero más llevaderos para todos los días y así la otra está así como que es súper prendida la otra cosa que este ya probé en el vídeo ese y ya les puedo decir que ya me está gustando y es este delineador de adara y este es el lasting drama gel liner es un delineador a prueba de agua y es el número 02 café es cremosito es como que en crema o gel no sé cómo le quieran llamar ya le metimos la brocha y esa es la otra cosa que también me gustó que viene con su brocha incluida me encantó el color me encantó la consistencia en ti que ellos de verdad le pusieron muchísimo empeño a este a este producto y otra de las cosas que realmente ya tengo ganas de probar ya me anda ya me urge estas brochas y ella me dice que éstas le llamaron muchísimo la atención o sea que se veían así como que bien construidas así que me dijo pruébalas igual y te gustan y yo sí como que perfecto yo no tenía la menor idea de que clean color tenía brochas son de diferentes precios pero entre 25 y 20 pesos costaron cada una otra cosa que me trajo fueron estos mascaras de i am y este fue el que usé para el vídeo de mis primeras impresiones este es máscara de pestañas waterproof en el tono negro máxima resistencia pudiéramos decir ustedes saben que estoy obsesionada con las mascaras a prueba de agua y el otro que éste no es a prueba de agua pero supuestamente es para un rizado extremo el otro producto que me llamó muchísimo la atención es este que dice aquí que es un quita mascaras precisamente porque yo uso esos a prueba de agua me queda súper 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 pegado en las pestañas así que sentí que esto era algo bastante interesante para probarlo dice cepillo ideal para desmaquillado brillo y seducidad fácil y rápida aplicación protección extrema para tus pestañas aparte de quitarte el mascaras te deja las pestañas acondicionadas así es como se ve este producto y bueno a i am ha sido una marca que yo he usado desde que empecé a maquillarme yo creo obviamente bisou ya saben que estamos obsesionadas todas con bisou y el primero es este powder makeup que es en es un polvo compacto translúcido y eso me llamó muchísimo la atención porque todos los que yo tengo son con color así dije presta para la orquesta que nada te cuesta así que tráeme el color translúcido me está saliendo lo chilanga de pronto no sé por qué pero en realidad este fue el que probé en ese tutorial pues este es para sellar tu maquillaje no tiene esa consistencia súper 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 mega mate otro que hay menos me emocioné este rubor de bisou es algo que yo he querido ya desde hace muchísimo muchísimo tiempo y estoy feliz que por fin me lo trajo para probarlo lo tengo puesto ahorita por si no se habían dado cuenta tiene muchísima luminosidad y siento que es de esos que cuando quieres verte súper súper natural no quieres verte demasiado cargada llevas un maquillaje así como que para todos los días y no necesitas iluminador este es perfecto para este tipo de looks es ideal para todos los días me fascinó de verdad y el otro producto que de verdad ya escuchado a morir ya ya era hora de que los probara son estos benditos tintalines que en realidad hasta ella así como que oh my gosh los vas a amar o sea y es que vean yo lo que le dije a ella es que me recordaban tantísimo a los delineadores de kylie jenner o sea vean nomás vean ven que se ven igualitos este es el de kylie y este es el de bisou en que hasta las tapas todo o sea todo se parece y yo al probarlos yo probé este que traigo puesto que es este en el tono 05 que pues obviamente es más o menos del color de mi labial me di cuenta que obviamente los de kylie son muchísimo más cremosos pero la diferencia es que los de bisou son de larga duración y yo sinceramente prefiero un delineador de larga duración que uno que sea súper cremoso y no sé qué y que no me va a durar absolutamente nada así que me trajo este en el tono 12 si lo ven ahí y también es un tono así como no sé como rosita de los que pues ahorita se están usando muchísimo el tono 05 que es el que traigo puesto y que ya le arruiné la punta porque este me saca puntas pues y este es en el tono borgoña y es de esos que son mecánicos igual vean el color así hermoso no y otra cosa que me trajo fue este tinta mate los benditos tinta mate que también escuchamos muchísimo acerca de ellos el verano pasado y este es red velvet y estos no se secan mate así como a mí me gusta que los labiales líquidos se sequen pero sentí que el color estaba precioso otros que también tengo intriga de probar muchísimo son estos concealers correctores que son como para contornear y así ya saben el rostro y vean nomás se sienten súper cremositos me gusta obviamente ese color para contornear también me trajo unos delineadores de este tipo lápiz para de agara y este creo que es el de cejas nada más haciéndole el swatch aquí y el otro es este que es negro con brillo esto si se sienten un poquito como resecos medio difíciles de aplicar así como que ponérmelo en el ojo no sé si me voy a raspar o no y ya casi acabo voy con lo que más me emocionó de este haul fueron estos labiales líquidos me encantó me encantó me encantó que me trajera estos colores así como que para ver de todo un poco la marca se llama pink up cosmetics ultimate y estos labiales o sea se ve que traen un buen de producto vean qué enormes están la verdad y bueno el primero pues es este que es el que traigo puesto yo está divino la consistencia de estos no me quiero emocionar en las pero en realidad me gustó muchísimo no lo sientes absolutamente en tus labios se secó completamente mate que es una de mis quejas con el tintamate de bisú y se seca y no se me está así como que no siento si los labios completamente estirados o súper resecos o no se me está cayendo así a moronas ni está pegajoso tampoco es súper cómodo en los labios y es completamente bueno ya ya que les puedo decir están divinos estos labiales la verdad me encantó que me los haya traído a probar y vean ese color o sea no 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 me digas por favor está divino está padrísimo ya quiero usarlos todos y tienen un aroma así bien bien suavecito como a frutas y el otro es este que se llama wine igual vean o sea vean que hermoso ay no o sea no 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 estos colores están que ni aunque este sí se me hace que va a estar un poquitito streaky poquitito no más no mucho como que vas a tener que trabajar un poquito más con él pero este que yo usé literal nada más una pasada y cubrió completamente todos mis labios fascinada estoy enamorada la verdad no 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 sé qué decirles labiales que también me trajo fueron estos de adara véanlos ahí estos son lip creams ay ay están preciosos ay no sé creo nenas que estos me van a gustar todavía más que el que el tintamad no sé por qué los tintamad no me llaman la atención y ahorita que los swatché así como que pero o sea créanme que estos vean eso o sea vean esa textura que aunque es cremosa pero está súper súper completamente mate creo que ese es el problema mío con el tintamad el hecho de que no se ve mate a mí me gusta que se vean así completamente mate aunque no sean completamente indelebles estos no son indelebles esos me recuerdan saben a cuáles a los de nix a los lip creams de nix creo que en eso se inspiraron se inspiraron ellos no sé si ven o sea vean qué pigmentación tan divina tienen esto me trajo un blush de esta marca así como que random que se llama TNGO o más o menos como tengo muy 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 cálido el color se ve divino la verdad y los otros labiales que con los que ella estaba súper mega fascinada que son estos se llaman studio look y estos son los de la marca saison nunca nunca he probado absolutamente nada de ellos así que de esto sí para que vean no tengo la menor idea de cómo funcionarían a están súper pigmentados vean qué hermoso está ese color pero igual se me hace como tipo el de visu espero que quede como el de visu así como que hacerme a la idea y este color está divino ok pero bueno ya más o menos ustedes tienen una idea de lo que hay por aquí así que empiecen a dejar sus peticiones de las cosas que quieren que pruebe y de lo que más les interesa así que espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan disfrutado las cosas que vieron aquí y no se olviden de seguirme en facebook porque ahí les voy a estar haciendo transmisiones en vivo ya saben que las quiero y les mando un besote bye bye